El saludo te va para Marisela Corral por acá hasta Navajoa Ahí le mandan el recado, ahí le va linda chatita Linda chatita, dame un besito que yo te pido de corazón No soy casero, soy solterito, ni es la causa de mi pasión Ayer te vine para Marisela y vas a hablar de tu mamá Y en el momento dice una señal, dime si me ama en realidad Soy un ranchero, linda chatita, que nomás vine para saber Si ese cariño que yo te tengo, tú me lo vas a corresponder Traigo mi peco, mi buena silla, sigo te adoro, grasa masía Traigo pistola, traigo paquilla, si por favor quieran reclamar Salga panteras, para perita, si no le gusta mi mal amor Y al que pretela a esa chatita, aquí le traigo una treinta y dos Ya me despido, linda chatita, nada más vine para saber Si ese cariño que yo te tengo, tú me lo vas a corresponder Y que vamos hasta Navajoa viejo, continuamos